Es un premio muy importante ya que mediante esto se me van a abrir muchas puertas como en la parte laboral como profesional. La Universidad Intercultural, la Universidad de Los Costeños, nos está premiando por el esfuerzo, el sacrificio y el empeño que le hemos puesto a nuestros estudios y a nuestra formación profesional. Es un honor para mí que la Universidad Huracán me reconozca el gran empeño y dedicación a mis estudios. Además yo agradezco a los docentes su dedicación y empeño por formar estudiantes de calidad y calidez. Muy contenta por haber sido seleccionada y galardonada al Premio Excelencia Académica Rubén Darío. Gracias a Dios, a mi esfuerzo y a mi Universidad Huracán por este logro más en mi vida profesional. Gracias.